¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones EREC. Bienvenidos a nuestra información para este día viernes 14 de julio año 2023. Vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día más de vida y pedirle lluvia de bendiciones para todos ustedes. Estamos realmente contentos ya que el día de ayer jueves 13 de julio tuvimos un día sensacional, espectacular. Tanto en nuestro grupo VIP como en nuestro video, nuestra información, nuestros datos aquí en el video en YouTube. Espero que todos ustedes hayan podido cobrar en nuestra suscripción VIP. Estuvimos indicando el número 35, fue el único que nos salió. Número 32, Ardilla, que estuvo saliendo a las 3 de la tarde por lotoactivo. Estuvimos también indicando el número 6, Rana, que fue el cierre en la granjita, número 0, Delfín. Estuvo saliendo temprano cobrando nuestros suscriptores con este número 0, Delfín, a las 11 en la granjita. Y aquí les dije, les dije para nuestros seguidores que tienen rato, que de verdad son seguidores nuestros, les voy a dar una pista. Y bueno, les dije, le indiqué dos numeritos, dos numeritos que indiqué el día miércoles que no salieron, este día jueves, los jueves ayer. Va, me gustan muchísimo. Quienes vieron el video del día miércoles, se dieron cuenta cuáles fueron esos numeritos que yo indiqué y que volví a repetir el día jueves. Y gracias a Dios, esos números no nos hicieron quedar mal. Y todos ustedes pudieron cobrar como fue a primera hora abriendo el día con el número 13, Mono, por la granjita. Y luego el número 32, Ardilla. Quienes anotan, quienes anotan nuestros números. Facilito, yo dije, dos numeritos que salieron ahí y que no salieron ayer, que indicamos, vienen para la goma. Entonces, bueno, estuvieron ganando. Les dije con el número 6, cuando les dije, cuando les indiqué el número 6, les dije, no tengan miedo porque salió ayer. En Loto y en la granjita, porque este número, Dios mediante, va a salir nuevamente. Y así fue, todo gracias a Dios, para que todos ustedes pudieran cobrar. Estuvimos finando la puntería y Dios nos dio el triunfo a mí, pues y sobre todo a ustedes. Ojo, ese dinero es para ayudar a su familia. Nada de irse a gastar, es el fin de semana, en la playa, nada de eso, ¿ok? Estoy en parranda, todo para la familia, para los niños, para que todos estén bien. Acuérdense de las necesidades que se están pasando en nuestro país. Así que bueno, agarren las pistas que les dejamos acá y vamos a seguir ganando. Dios mediante, vamos a iniciar entonces con el número 1, número 1, carnero. Es nuestro primer dato para este día. Y vamos a continuar con el número 19, chivo, que lleva rato dando vueltas y nada que sale, nada que sale este chivo. Así que bueno, vamos a continuar con el número 15, zorro, número 15, zorro. Y recuerda escribirnos a nuestro número de contacto, más 57, 304-598-3639. Allí vamos a estar indicándote cuáles son nuestros planes VIP, bastante económicos, para que no tengas excusas para no estar en el grupo. Y sepas cuáles son los numeritos que más me gustan para salir y estés cobrando, como el día de ayer, que indicamos el 32, el 6 y el 0 en nuestro grupo VIP. Y gracias a Dios se cobró bien temprano, pero en el transcurso del día seguimos cobrando, ok? Seguimos entonces con el número 20, cochino, vamos a repetir, número 1, 19, 15 y ahora el 20 es nuestro cuarto regalo para todos ustedes. Recuerda regalarnos tu like sobre nuestro video si te ha gustado nuestra información, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe de cada vez que subamos uno de nuestros videos. Y si no te quedes por fuera y seguimos con el número 7 perico, número 7 perico y este numerito 5 león es nuestro sexto regalo para todos ustedes. Y repito, número 7 perico y este número 7 perico, número 7 perico y este número 7 perico. Para preguntar por nuestros planes de suscripción, más 57, 304, 598, 36, 39. Seguimos con el 28, Samuro, es nuestro penúltimo regalo y vamos a cerrar este video con el número 11 Gato, el número 11 Gato. Recuerden que recuerden lo que se les venció la suscripción, renovar desde temprano para que empiecen a ganar mediante desde el primer sorteo, como ha sido costumbre. Hemos estado ganando desde los primeros sorteos, tanto en lotos activos como en la granjita, ok? Bueno, no siendo más, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si Dios lo permite.